¿Qué es el conflicto del teatro filmado? En una oficina de arquitectos, en una oficina de gobierno, en cualquier lugar donde un grupo de gente se tenga que poner de acuerdo para hacer algo Y la idea era justamente hacerlo en tono de comedia y no es una película en absoluto teatral, el lenguaje es totalmente, netamente cinematográfico Soy Francisco Franco, director de Tercera Llamada, película mexicana, Tamo en Cine Bueno, la película la escribí yo para mi hermana, tenía muchísimas ganas de hacer una película con ella Porque yo he hecho muchas películas y mi hermana ha hecho mucho teatro Entonces, pertenecemos las dos a una diferente televisora, entonces nunca íbamos a poder actuar en televisión juntas Entonces dije, bueno, voy a escribir una película para ti, tú escoge el personaje que más te guste Y dije, bueno, ¿de qué podrá ser el tema? ¿No? Que puedan haber dos hermanas, cómo podría ser Entonces ahí se me ocurrió que pues el tema de las bodas es algo muy divertido Entonces dije, bueno, cásese quien pueda, viene la frase de sálvese quien pueda Porque cuando a mí me preguntaban, oye Marta, ¿y tú cuándo te vas a casar? Yo decía, no hombre, sálvese quien pueda Y de repente dije, ah, claro, cásese quien pueda Yo soy Marta Gareda y estamos en cine Emocionada porque estoy estrenando dos películas este año en República Dominicana Es un lugar que me ha abierto las puertas La gente aquí es muy cariñosa O sea, me encanta que estén poniendo como el liderazgo en todo lo que es el cine latino Y feliz, jamás me imaginé que mis dos películas se iban a estrenar en este mismo lugar, en este mismo cine Estoy súper contenta, o sea, es la mejor manera de cerrar el año Hola amigos, ¿cómo están? Soy Silvana Arias y Tamo en Cine Bueno, Despertar es un thriller psicológico que lo vamos a presentar esta noche aquí en Blue Mall Es un thriller psicológico que hicimos en junio del 2013 Y nada, súper contento, me encanta compartir el trabajo que uno hace con el público Tenemos disponibles todos los tipos de género Y el que consume cine, pues, simplemente tiene al alcance cualquier tipo de película Entonces el hecho de estar influenciado por distintos tipos de género me parece totalmente normal Y yo en ese momento que escribí Despertar estaba muy influenciado por todo lo que era la ciencia Y sobre todo la ciencia ficción Que es un tema que tratamos en la película ¡Estamos en cine! 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 ¡Estamos en cine!